5, 4, 3, 2, 1, show Córdoba Feliz martes Feliz martes, feliz lunes Feliz martes Córdoba No es más técnico Bueno, se acabó la etapa de Nicolás Córdoba en Universitario de Deportes Ha recibido la noticia de parte de la Administración Terminó, perdón Este fin de semana dirige Juan Pajuelo Terminó, esto debió ser cuando Cuando usted dijo Salvo la categoría Ahí irse señor a su casa Y listo, y este año Tenía el otro entrenador Ahí está la consecuencia El apoyo de Navarrito, de Gonzalo Nuño Excelente entrenador No dijimos más Pero lo que acaba de decir Por favor, como le va a decir entrenador O técnico Cuando salvó la categoría ¿Tú crees que Córdoba salvó la categoría? Salvó la U con los jugadores Oye, Ricardo Astubilcar no te metió un combo así Salvó la U Y los jugadores Y esa hinchada Salvó la U Nada más Que fue y lo apoyó Pero incluso cuando tuvo dos partidos decisivos Pierde contra el Municipal y pierde el Clásico Entonces, ahí ya era el momento No, recién La U ahora está a 7 puntos creo de los coleros 19 puntitos No, cuando le metes 4 Vallejos ahí Ahí era Y dijo en ese momento ¿Usted no? ¡Que cargue la cruz! Sí, sí Que se queda hasta el final ¿Cómo se acuerdan? Por los clavos De esos sí se acuerdan Pero lo apoyaron Lo apoyaron los dos No tiene sentido No No tiene sentido Ahí está pues Si salvó la categoría Usted decía que era técnico de televisores Que mal, que mal, que mal Que era un practicante Yo me acuerdo Yo me acuerdo Y claro A Russo pues encima de Russo Con una maldad Encima de Russo No, no Fracasó y tenía que irse Como también en algún momento Oscar Ponderó a Pautazo Ya Pautazo está durmiendo en Argentina Elegalder Cuando tú dices Buen entrenador Pautazo Hizo su papelón 6 a 6 Así es esto No me sorprende Que el señor Elegalder Se acuerde de lo último No, no me acuerdo de lo último A mí lo que me sorprende Es Pautazo Con Pautazo A mí lo que me sorprende Oscar Es que Elegalder Diga que acá se le odió Y que esto que el otro ¿Qué tiene que ver? O sea que Miguel Ángel Russo No, estamos hablando De Merecía Merecía Del técnico chileno Usted es el que compara Ustedes apoyaron Usted es el que compara Los dos ¿Qué apoyaron? Bueno, la gente que escucha Exitosa sabe que eso no es cierto Pero bueno No, no es cierto Ahora Ahora no es cierto Hay que dejarlo en su memoria Que me extraña En ningún momento Que me extraña Los escuché decir que se vaya En ningún momento Pero Y la U estuvo a punto De perder la categoría ¿Dijeron algo al respecto? No me acuerdo Y perdón No me acuerdo Ya me olvidé No sé ¿Acaso la categoría Estuvo en riesgo por Córdoba? Ah, no Entonces estuvo por ¿Pero por quién? Por ruso Por ruso Por ruso No señor Por la situación de emergencia Universitaria No podía contratar jugadores No podía contratar jugadores Y después cuando puedo contratar Y por eso se salva Se salva el equipo Ah, por eso Claro, porque puede contratar Y contrata a la bandera Espectacular Qué fácil Ya me olvidé Qué fácil Qué fácil Estás barajando lo del ruso ¿Qué? Estás barajando lo del ruso No, no estoy Que te queda todavía Ruso fracasó Ruso fracasó ¿Pero quieres embarrar a otros Con ruso? Pero cómo ya Si este señor ¿Quieres aprovechar de este señor? De este señor ¿Qué mérito se hizo? Para seguir este año Ya me embarré ¿Qué mérito se hizo? Para seguir este año En la U Cuando La U nunca jugó bien Ya me embarré Yo con ruso Ahora quiero embarrar a Gonzalo Y al Nero Ya se olvidaron Yo no tengo la culpa Si ya se olvidaron ¿Entonces olvidaste qué? A ver A Córdoba lo echan Entra Pajuelo Pajuelo va a dirigir Este fin de semana ¿Ok? El próximo técnico Que dirija universitario Según informaciones Viene de Argentina Viene de Argentina Lentejas ¿Quién es? Hoy he comido lentejas No lo sé No lo sé Bueno Cuatro derrotas consecutivas No tengo información De quién Hizo un partido Tan malo Contra Ayacucho ¿Tú crees que lo vuelvan A llamar a Troglio? No Esa también es Lentejas La U jugó contra Rúl El día domingo A las seis de la tarde Hay coleguitas Que están metiendo A Troglio Seguramente Seguramente No me cabe duda No me cabe duda A Melgar Es decir Es una Tenemos el comunicado De universitario De deportes Oficial Atención Con respecto a este tema Que dice lo siguiente Atención Último minuto Nicolás Córdoba Ya hemos comentado aquí Desde el arranque del programa No es más entrenador De universitario De deportes ¿Todos los que han esperado? Cuarta derrota consecutiva El sábado Contra Ayacucho El comunicado dice lo siguiente El club universitario De deportes Pone en conocimiento A nuestros hinchas Medios de comunicación Y opinión pública Lo siguiente El comando técnico Liderado por el entrenador Nicolás Córdoba Y nuestro club Dieron por finalizada La relación laboral Existente Tal situación Se ha dado En los mejores términos Como corresponde Agradecemos A Nicolás Córdoba Y a todo su comando técnico El profesionalismo Compromiso Y esfuerzo Que mostraron cada día En el Que estuvieron En nuestro club A partir de la fecha Y hasta la culminación Del torneo Apertura El primer equipo Queda en manos Del comando técnico De reservas Quien dirige Los entrenamientos A partir de mañana Bueno Me dice que Hay una oferta Que le ha hecho el Barcelona Porque Valverde Se da el Barcelona Y posiblemente Llegue Córdoba A Barcelona Está mal dateado No sea Valverde Barcelona Se queda Valverde Se queda